La diversidad es fundamental en la cultura de Nestlé, es nuestro patrimonio. Y estamos orgullosos de ser una compañía diversa, con oportunidades y respeto para todos. ¿Y tú? ¿Cuánto conoces de nuestra diversidad? Diversidad es aquello que nos hace diferentes los unos a los otros. Como las diferencias más evidentes, género, edad, identidad de género, etnicidad y apariencia física. Así como las más íntimas, como ideología, religión, nacionalidad, orientación sexual, creencias y experiencias de vida. En Nestlé valoramos y promovemos estas diferencias, trabajando con equipos diversos, juntos hacia un mismo objetivo. ¿Y qué obtenemos siendo diversos? Podemos sumar a nuestro propósito de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. También nos hace una empresa más abierta a la innovación y sobre todo, una empresa justa y comprometida con el bienestar de la sociedad. Contamos contigo para sumar a nuestra cultura de diversidad, valorando y respetando las diferencias. Contamos contigo para sumar a nuestra cultura de diversidad,